Informativo Regional. Ejército al Día. De una campaña anti-extorsión que será coordinada entre nuestra Policía Nacional y el GAULA Militar en el sur del Meta para prevenir que siga esa actuación de estos grupos criminales que amedrentan, que buscan extorsionar y que generan precisamente a partir de estas actuaciones temor en la zona, pero respondemos de una vez con una campaña anti-extorsión para garantizar dar tranquilidad al comerciante, al ganadero, al productor, al agricultor, a todos aquellos que están allí en la zona. Los GAULA Militares y de Policía se activaron de manera coordinada para liderar campañas de prevención de extorsión y secuestro en la región del Ariari. En la región del Ariari, en especial en los municipios de Lejanías y Mesetas, de manera coordinada con el GAULA Policía, la SIJIN y las unidades territoriales, puerta a puerta se ha venido trabajando en la campaña Yo no pago, yo denuncio. Con la entrega de más de 4.000 volantes, son más de 200 hombres entre soldados y policías que están comprometidos para frenar este delito. El día de ayer, una reacción oportuna en el municipio de Lejanías, donde al parecer cuatro sujetos armados pretendían retener a tres personas de una finca para hurtarles el dinero producto de la venta de un cultivo de plátano. El año pasado tuvimos más de 200 capturas por extorsión y secuestro. Vamos a continuar con las capacidades de inteligencia, de investigación y de judicialización para dar con los responsables de estos grupos organizados residuales y de delincuencia común, quienes se dedican a amedrantar con amenazas por extorsión y secuestro a los comerciantes y ganaderos. Más de 200 soldados llegaron al departamento del Baupés como parte de la estrategia del Plan Democracia. Así es, mi teniente, la saludo precisamente desde el aeropuerto aquí en Mitú Baupés. Están desembarcando más de 200 de nuestros soldados del Ejército Nacional, hombres que vienen con gallardía a entregarlo todo por la seguridad de este departamento. Al fondo pueden ustedes apreciar el avión Hércules en el que ellos llegaron a esta región para reforzar el esquema de seguridad de cara a las elecciones 20-22 que ya se aproximan en los siguientes meses. Todo está coordinado, se están adelantando los planeamientos pertinentes con las autoridades correspondientes para que los puntos de votación estén asegurados y que los votantes pueden ejercer su derecho. Le damos la bienvenida al señor Arley de Jesús Acosta, alcalde de Miraflores, Guaviare. Señor alcalde, ¿cuál fue la conclusión luego de la reunión por la manifestación presentada en este municipio? Cordial saludo para todos. Mi nombre es Arley de Jesús Acosta, alcalde del municipio de Miraflores. Desde el pasado lunes estuvimos en el municipio de Miraflores alrededor de 700 campesinos, haciendo una protesta pacífica por la situación de la vía. Pero también se hizo el compromiso de que íbamos a tener una reunión el próximo 3 de febrero entre el municipio con todas las instituciones y los actores involucrados en esta situación que se está presentando entre el municipio de Miraflores. Para esa reunión está prevista la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernación, director de la CBA, donde nuestros campesinos esperan que estas instituciones nos lleven una posible solución a la medida cautelaria, que es lo que ellos están manifestando en este momento, que está afectando la vida, el transporte terrestre dentro del municipio de Miraflores. Gracias, señor alcalde, por acompañarnos en este, su informativo y el de todos los colombianos. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle al Ejército Nacional, agradecerle al Coronel del Ejército, a todos esos hombres que dan su vida por cuidar la tranquilidad de nuestro municipio. De todo corazón, hoy les agradezco ese acompañamiento que hicieron en estos días que tuvimos el desplazamiento de nuestros campesinos y esa protesta pacífica que se hizo entre el municipio de Miraflores, Guaviare. Los embajadores de marca buscan emplear de manera correcta el uso responsable de las redes sociales. Acá les contamos cómo. Al igual que yo, cientos de soldados hemos sido instruidos en el uso responsable de nuestras plataformas digitales, como un compromiso de responsabilidad social con la comunidad, dentro y fuera del ciberespacio. Como soldados, nos debemos en todo momento al comportamiento ejemplar, guiados en principios y valores que fortalecen nuestro orgullo de usar el uniforme. Y finalmente, gracias por este tipo de instrucciones durante el entrenamiento, porque nos gusta el ser temas actuales, nos mantienen a la vanguardia de la era digital a través de las comunicaciones estratégicas del Ejército Nacional. Fe en la causa. Fe en la causa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.